Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a 24 Horas en esta jornada Tiempo Inestable en Ciudad Capital. De hecho, Metrología anuncia lluvia para todo lo que resta de esta semana. Se agudiza la crisis en la Universidad Nacional de Asunción. Hoy lo echaron del campus de la UNA al ministro y viceministro de Educación. No hace falta representantes, no hace falta todo. En el equipo de vocería, comunicación y seguridad les pedimos por favor atentamente que se retiren porque esta es la forma con que aboren esto, sin comunicarse, sin avisar y por sobre todo atropellando una valla de seguridad nuestra para querer empezar a hablar con quien sea el estudiado. ¡Unidad de los estudiantes! ¡Atreverten! 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 ¡Atreverten Estamos encontrando algunos sectores que lo que están repitiendo insistentemente es que se derogue la ley hambre cero. Porque esto también va a generar un enorme dinamismo económico en todo el Paraguay. No es que estamos sin diálogo, estamos con un diálogo fluido. Nosotros hemos aceptado la propuesta de ellos y bueno, estamos en el proceso ya de formalizar ese pedido. Y hoy también hubo procedimientos en el mercado de abasto. Esto en prosecución a denuncias de cobro de coimas en el Senado. Una persona detenida y un ex intendente también en la mira fiscal. Una denuncia planteada por un grupo de importadores que estaban pagando sumas de dinero no debidas. Terminó siendo tenia una persona que elegía de gestor de los importadores. Este gestor le solicitaba a otra persona y nos dijo el nombre del señor Roberto Cárdenas. Otro operativo contra las granjas ilegales de criptomonedas, esta vez en Saltos de Güera. No es un negocio, nomás la criptominería en el Paraguay, sino que es un gran negocio. En todo el mundo, la gente está viendo este negocio como algo muy rentable. Y es imposible que estén funcionando sin tener cobertura de funcionarios corruptos, tanto de la ANDE como de la Fiscalía. Pero ¿a qué apuntamos nosotros, presidente y colegas? A que este negocio sea para todos los paraguayos. Y hoy también en 24 horas, por dos plantines de marihuana, una mujer de 62 años fue detenida y expuesta como una criminal. Esto ocurrió en Güera. La Fiscalía Noticia en Desarrollo. Estamos acompañando en este momento un procedimiento de allanamiento. Alexis Savero con todos los detalles. Adelante. Carlos, nos encontramos en una de las zonas más exclusivas del barrio Villamorra, a las paraguayas, entre Mariscal López y la avenida Boyani. Aquí vemos el edificio, tiene bloque A, bloque B. En el bloque B, en el 32 específicamente, la habitación que estaría entre el primer y segundo piso a esta hora de la noche, los agentes de investigación de delitos de la Policía Nacional llevan a cabo la prosecución de una intervención que se inició inclusive con una persecución en donde cuatro hombres de nacionalidad colombiana tuvieron que abandonar un vehículo en el que circulaban porque durante esa persecución terminan impactando contra una huralla, contra una columna aparentemente y allí fueron interceptados por agentes de la Policía Nacional. Una vez aprendidos, fueron trasladados hasta el sitio en donde están morando, por lo menos hasta hoy y finalmente ya dentro de ese vehículo encontraron una caja fuerte. Ustedes ven imágenes que están haciendo el trabajo de revisión, están contando la plata de esa caja fuerte e inicialmente los investigadores presumen que dentro de esa caja existen unos o un o medio millón para ser más precisos con el castellano, ¿verdad? Existiría medio millón de dólares americanos y en esa imagen del conteo observamos inclusive que son los billetes nuevitos, fardos, fajos de billetes de 100 dólares que están siendo contabilizados. El procedimiento está encabezado por la agente fiscal, la abogada Elvia Chávez y el comisario César Diarte, jefe de investigaciones de la Policía Nacional. En uno de estos vehículos ya fue trasladado. Comisario Diarte, yo sé que está en pleno desarrollo. ¿Inicialmente qué se tiene? Bueno, fue procedida a la detención de cuatro ciudadanos colombianos. Se incautó también una caja de seguridad, el cuyo interior aparentemente hay dinero efectivo, dólares americanos. ¿Hubo persecución, comisario? Hubo persecución, se incautó un vehículo, ahí se le detuvo a la primera persona y luego en persecución a eso se detuvo a tres personas más. Esto es nacionalidad colombiana. ¿Otros tres fueron detenidos ya en este edificio? No, en la vía pública después se procedió al allanamiento de unas de las habitaciones que se encuentran en el tercer piso. ¿El vehículo de la persecución estaba en la caja, comisario? Dos mil dólares en una caja fuerte, ¿eran falsos los billetes? Aparentemente sí, como te mencioné hace rato, hay una víctima, esto ocurrió hace un mes atrás, un empresario, ¿verdad?, que había denunciado la estafa de más de 300 millones de guadalinas. A raíz de eso se hizo el seguimiento correspondiente y llegamos a esto, ¿verdad? Ellos ofrecían cierta cantidad de dinero dentro de una caja de seguridad y ya ves lo que pasó. Estos hombres ofrecían negocio en el ámbito de la construcción, pedían una suma de dinero a cambio de una ganancia que en realidad no iba a llegar nunca a las víctimas. Y aparentemente sí, me van a disculpar un ratito, por favor. ¿Y era falso, comisario? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, de esta manera tenemos los datos iniciales, ¿sí? Ahora surge la posibilidad de que sea plata, dinero falso lo que está siendo contado por ya los efectivos de la Policía Nacional, la fiscal que ya les mencionaba. Ah, solamente a fin de mostrarles, en este vehículo trajeron ya posteriormente a la persecución esa caja que estaba dentro de una mochila, parecía la mochila de los deliveries, ¿no? De aquí fueron ingresados los otros tres al edificio, Lujoso por cierto, y ya ahora continúa el procedimiento de contabilizar y de búsqueda de otras evidencias. Inicialmente ofrecían negocios en el rubro de la construcción, la promesa de dinero rápido, una inversión. Hubo una persona que fue estafada por 300 mil dólares. El acceso es restringido, vale destacar eso. Está el portón cerrado, este es el acceso principal, y acá a través de la portería es un recinto privado y ahora ya, inclusive bajo custodio de la Policía Nacional, por ende, el acceso no está permitido y aguardamos acá, inclusive, en medio de la lluvia, el procedimiento, la culminación del procedimiento, porque lo tiene el comisario de Arte, es muy incipiente. Está adentro la fiscal Elvia Chávez, con quien también vamos a conversar. Nos dicen que en 10 minutos, 10 a 15 minutos aproximadamente, va a terminar el procedimiento. Pero desde acá le quiero mostrar bloque A, bloque B, edificio insignia. O sea, son dos. Si se fijan, y no sé si tenemos el ambiente de cuando patean la puerta, ingresan a la habitación B32, que es el sitio en donde ahora están realizando el procedimiento del conteo de dinero aparentemente falso, y por la numeración nomás, como es un número inferior, digamos, del 1 al 30, y si es 30 podría ser entre el segundo y el tercer piso. Ahí es en donde ahora se está realizando este procedimiento por parte de los agentes de la Policía Nacional. Recapitulando un poco, todo iniciaba con una persecución en donde una de las personas, uno de los sospechosos, al verse ya inclusive acorralado por la Policía Nacional, impacta su vehículo contra una muralla, es detenido, otras tres personas venían siendo seguidas en otro lugar, fueron detenidas y traídas al sitio en donde ahora se desarrolla la parte final de este procedimiento. Edificio City, insignia, son como dos o tres edificios en un solo predio, pero es en este, o este es el acceso al sitio en donde estaban morando. Ya las identidades, bueno vamos a ver, vamos a revisar acá si es que no me llegó algún tipo de identidad, algunos nombres, para tener algún dato relacionado de adentro. Escribo, acá está, acá tenemos ya la, en tiempo real nos llegó, gracias a la gente que nos pasa. Dirección, aprendidos, Freddy Barajas Flores, 36 años, identidad a confirmar, Raúl Andrés Muñoz Ramírez, de 31 años, identidad a confirmar a través del departamento de Interpol, Osiel Andrés Londoño Villa, de 37 años, John Edison León Torres, de 43 años, también la identidad a confirmar. Y ya está el relato de la policía, todo comienza con este procedimiento que les indicábamos recientemente. Trabajo de inteligencia, investigativa, prevención de los citados, quienes serían estafadores de nacionalidad colombiana. Posteriormente se procedió al allanamiento del edificio Insignia City, que ya les decía que está en una zona exclusiva del barrio Villa Morra. Señor. Estamos en pantalla compartida, escuché que pedías la imagen, cuando aparentemente, porque en un costado izquierdo, los cuatro detenidos, todos ellos colombianos, vinculados aparentemente a lo que podría tratarse de la intentona de meter en circulación al sistema financiero, billetes falsos, aparentemente. Estamos hablando de, decías vos, unos medio millón de dólares. Y aparentemente, por la característica, la numeración, los entendidos hablan de que podrían tratarse de billetes apócrifos. Ahora bien, hay una imagen donde aparentemente uno de ellos no recordaba muy bien el código de acceso, hasta que la policía tuvo que forzar. Y tenemos ese momento, van a comprender también que es una imagen que la policía grabó con un teléfono celular. Y queremos escuchar también, ¿por qué gira? ¿Por qué les digo esto? Porque es gira. A ver, vamos a retomar desde un momento. Vamos a volver desde el inicio, el video, ahí está. Sí, ese es el primer detendido, ¿eh? Bueno, ese es el momento en el que un agente intentó varias veces, les decía con insistencia, la pata un poco más arriba, yo creo que no alcanzaba nada más con ese más arriba, por eso no podía. Pero sí, finalmente después forzaron la puerta, muy segura, por cierto, e ingresaron. Creo que ese fue el primer detenido, Alexis. Sí, el que tiene la camisa, la camisa rosada, ¿no? Sí. Pantalón negro. Y él es Freddy Barajas Flores, el primer detenido. Y vos sabés que el procedimiento iniciaba en Villa Elisa, ¿sí? Solo le venía a Bompolesky. Y de ahí lo venían siguiendo. Ajá. ¿Y qué hacía en esa zona, según la investigación? Y fíjate que Villa Elisa es una zona en donde se produce un auge de la construcción, a lo mejor buscando fotografías o algunos terrenos, lugares en donde se están montando construcciones, porque ellos suelen adjuntar también en este mecanismo de estafa fotografías, videos, y aparentemente también ya existe un denunciante que fue estafado por 300 mil dólares americanos. Y todo eso estaba siendo analizado, o sea, en base a la denuncia... A ver, ojo con ese detalle que me estás dando, porque estamos en primerísimo primer plano con los billetes. Esto de los 300 mil dólares, ¿el estafado denuncia haber recibido billetes falsos? A ver, 300 mil hasta ahora es lo que se contabilizó. Los estafados pudieron haber recibido dinero falsificado. Ah, porque veo que la policía está chequeando un billete que tenía consigo, ahí saca, chequea, mira, observa, de hecho son expertos en esto, van a saber si son de dudoso origen. Lo que no entiendo bien, ¿el estafado en qué circunstancia fue estafado? ¿Recibió esa plata o entregó dinero legal a cambio de una suma mayor en dólares? ¿Cómo habría sido la estafa según la información primaria que se tiene? Acá se maneja la información que había varios mecanismos de estafa, pero la principal era falsificar dinero, pero que se presentaban como personas del rubro de la construcción. Ah, ajá. Y al haber transacciones evidentemente también hacen circular el dinero falsificado entre el dinero legal. Por eso es muy importante lo que nos va a decir la fiscala, porque ella tiene como principio o el inicio de la investigación ese primer caso de estafa que hace saltar todo el procedimiento que ya la policía también venía haciéndole un seguimiento. Ah, ya. Hasta ahora lo del dinero apócrifo es sospecha. Ya la fiscalía nos va a confirmar si es así el origen donde se imprimió, trajeron, y si es dinero en serio, legal, saber de dónde obtuvieron también medio millón de dólares. Sí, señor. Es más, Carlos, en el informe inicial ya hablan de que los dólares serían apócrifos. Ah, ok. Bueno. Sí, porque estamos viendo... La cuestión de... Si ponemos nuevamente la imagen, sí, la de la derecha, ahí está. Son fresquitas, los billetes son fresquitos, fíjate. Sí, porque están... Son nuevitos. Sí, están enfajados. La nueva serie es de 10 mil dólares. 100 dólares. Sí, sí, son fajos de 100 dólares. ¿Qué cuánto, Mercedes? Más o menos un fajo así de cuánto sería? ¿De 100 mil? Algunos ya tienen, de hecho, la cinta de los 10 mil. ¿De 10 mil, verdad? Pero después hay otros que están como liados en papel film, que evidentemente son fajos de 100 mil, ¿verdad? De 100 mil, sí. Por el bulto, por decirlo de alguna manera. Pero habitualmente el fajo pequeño es de 10 mil, de 10 mil. Sí. Ya. Si retiradas. Ahí tiré otra imagen en el grupo. Bueno, muy interesante. Que es de todo el video de... Fíjate en esa imagen que tiré ahora. Ajá. Toda la plata es en una mesa. Sí, sí, sí. Mucho dinero. Y vos sabés que cuando le hacen el acercamiento ya empezás a dudar sobre su originalidad, ¿eh? Bueno, aguantanos, aguantanos, Alexis. Sí. Por favor, porque esto es tan desarrollo, es una noticia en desarrollo, están todavía los intervinientes allí con los detenidos. Y ellos nos van a comentar realmente cuál es el esquema, cómo llegaron y si ese dinero es falso o no. Aguantanos un minutito más, en instantes volvemos contigo, ¿te parece? Dale, señor. Hasta el próximo contacto. Dale, Alexis. No hace falta representante, no hace falta otro favor. En el equipo de vocería, comunicación y seguridad, les pedimos por favor atentamente que se retiren, porque esta no es la forma con que aboren esto. Sin comunicarse, sin avisar y por sobre todo atropellando una valla de seguridad nuestra para querer ingresar a hablar con quien sea el estudiantado. Es pedido que te recuerdo con vos. Vamos a hablar también de lo que pasa en el barrio San Francisco con esta mujer que se encuentra desesperada porque es víctima de violencia doméstica ya hace mucho tiempo. Sin embargo, las autoridades no hacen nada. Hilda Aranajara denuncia a su expareja con quien incluso tiene un hijo de dos años. De haberla golpeado brutalmente días atrás. Ella reclama la inacción de la justicia y también de la policía ya que el hombre se encuentra merodeando la zona. Yo solamente le dije que le voy a llevar todas las cosas en la casa de su mamá, que yo no quiero saber nada, que yo me retiro tranquilamente, que sin peleas, sin nada. Pero no es la primera vez que él me pega nada. O sea, que casi todos los días lo verbalmente me agredía, me decía que él no me quería, que no quería saber nada de mí, que yo no le valgo nada. Y así me decía él, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿y por qué no te vas tranquilamente? Retírate nomás. Y que él le dijo que está con su exmujer, Julana de tal, y que ya no quiere saber nada de vos. Y en serio me decía, le dije. Yo le pregunté tres veces. ¿En serio me decía? Sí, me dijo. Bueno, agarré yo sus cosas, tiré todo ahí afuera, ¿verdad? ¿Y en qué momento ya él te agrede? ¿Al día siguiente? Al día siguiente a las nueve de la mañana. A las nueve de las diez de la mañana. Él vino borracho, vino borracho y agarró la madera, echó la puerta. Y entré yo y no le hablé yo. Ahí agarré la ropa de mi hijo así y le dije yo. Él salió y me dijo, ¿no es ese mojón? ¿Hay un grande idea? Me dijo. Y él se fue y le agarró su hijo por su pierna. Papá, papá, papá. Él fue muy papillera. Le agarró y ahí le pateó. Y yo salí afuera y él agarró la taza. Él agarró la taza y me tiró por mi pie. Ahí está. Y entonces yo le di uno por su cara así. Le di yo uno por su cara y ahí él me dio uno acá. En la comisaría acá, 23. Y en la comisaría 12 también. Los dos tienen mi denuncia. Pero yo no sé por qué, para los que no me hacen caso. Ellos esperan que me maten o que hagan algo por mi hijo. Porque tiene con mi hijo de 10 años que tiene amenaza de muerte. Y yo también. Y ni en la escuela por eso no se quiere ir. Y más porque él anda rondeando por acá. Y yo quiero, por favor, la ayuda de ustedes. Que me ayuden. Porque no quiero matar a ti. No quiero matar. ¿Y con miedo? Sí, vivo con miedo. No puedo más. Pese a que la víctima ya realizó las denuncias pertinentes ante la comisaría 12, comisaría 23 y la fiscalía, el señor Ignacio García Gómez, de 43 años, continúa merodeando la zona y la víctima. Teme por su vida. 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 Enseguida ampliamos esta información. Una mujer está por ir a prisión porque tenía en su casa dos plantines de marihuana. Gran operativo, según el propio Ministerio del Interior, en contra del microtráfico. Pero ahora hablemos de los beneficios, de los privilegios que otorga el poder. Para algunos, obviamente. Mientras universitarios se manifiestan y luchan por mejores condiciones de estudio, hay gente privilegiada que sin siquiera pasar por la universidad obtienen importantes cargos. Y veíamos en imágenes al senador Hernán Rivas, cuyo título universitario precisamente es cuestionado. Se habla de que es falso, que falseó su título de abogado para convertirse en integrante del jurado de juiciamiento de magistrados. Ahora vemos la represa de Yacereta. ¿Por qué? Porque su hermano se convirtió en funcionario permanente, ni siquiera contratado, de la entidad binacional Yacereta. Ahí vemos justamente al senador Hernán Rivas, a la izquierda de su pantalla, y a su hermano de 24 años, designado recientemente como funcionario permanente de la EBI. A principio de este mes fue contratado, fue nombrado. ¿Saben cuánto gana? 20 millones de guaraníes. Y esto no es un invento, sino está declarado ante la misma Contraloría General de la República. Y vamos a mostrarles el documento que acredita justamente lo que estamos mencionando. Ahí está. Alexis Fernando Rivas Román. Grado académico, secundario. No pasó por la universidad. Entidad binacional Yacereta. Dependencia, la delegación administrativa, siempre en encarnación. Dice, nombrado o contratado. Nombrado, categoría de tres. Personal permanente. ¿Cuándo fue el acto administrativo de nombramiento? El número de resolución, 27.304. Fecha del acta de admisión, el 3 de abril. Hace siete días, siete días nada más, fue contratado, nombrado mejor bien, nombrado. Mientras otros funcionarios, ya sea de esta entidad o de otra binacional, tienen que cumplir decenas de requisitos para pelear por la permanencia, para convertirse en funcionarios permanentes de la binacional. Pero no, por tratarse del hermano de un senador, se convierte en funcionarios permanentes de Yacereta. Acá está. ¿Cuánto es lo que gana? Ingreso mensual, 20 millones de guaraníes. Nada más y nada menos que 20 millones de guaraníes. ¿Y quiere ver cuánto es su egreso nada más? 4 millones 150 mil guaraníes. En alquileres gasta 3 millones. En alimentación es de comer muy poco. Un millón de guaraníes. Y no habla casi nada por teléfono celular. Solamente paga 150 mil guaraníes. Alexis Rivas Román, hermano del senador Hernán Rivas, convertido hace siete días en funcionario permanente de la entidad binacional Yacereta, nada más y nada menos que con un salario de 20 millones de guaraníes. Otro privilegiado de este gobierno, otro privilegiado, otra persona más, que está mejor en desmedro de muchos otros. Una denuncia planteada por un grupo de importadores que estaban pagando sumas de dinero no de vidas. Terminó que no tenía una persona que fungía de gestor de los importadores. Este gestor le solicitaba a otra persona y nos dijo el nombre del señor Roberto Cárdenas. Con el siguiente caso que les vamos a contar es realmente espeluznante. Estamos hablando de un grave caso de abuso sexual. La víctima, 13 años, quedó embarazada. El victimario, su propio abuelo. Esto ocurre en la colonia Liberación, colonia Jejui, distrito de Liberación. Una menor de 13 años resultó embarazada tras ser víctima de abusos sexuales sistemáticos. Según la imputación fiscal, el autor del hecho sería su propio abuelo, contando con el encubrimiento de la abuela y los tíos de la víctima. El hecho tuvo lugar en la colonia Jejui del distrito de Liberación, donde el fiscal Blas Pizani realizó un procedimiento y detuvo a las cuatro personas sindicadas. Asimismo, se procedió en la incautación de varios teléfonos celulares. Finalmente, se detuvo a las cuatro personas que estaban en conocimiento de este caso, que finalmente fue confirmado después de una intervención rápidamente que hacía la fiscalía en la escuela a donde asiste la menor, en donde la directora confirmó la situación de embarazo que atraviesa la víctima de solo 13 años. La dicha inspección hizo que se confirme que la víctima se encontraba con 20 semanas de gestación y que el supuesto actor del hecho sería el señor José Ramón Lugo, abuelo de la niña. También se confirmó que la otra hermana era víctima de actos sexuales y maltratos físicos y que se encontraban otros niños en situación de riesgo. Y siendo aproximadamente las nueve de la noche, las 21 horas, en compañía de la defensora de la niñez y adolescencia, el turno y la comitiva fiscal, policial se constituyó nuevamente a la vivienda del sindicato, donde se encontraban otros menores procediendo al retiro de los niños del lugar y la detención del supuesto actor y de su pareja, como así también de la tía, el tío de la víctima, en atención que ya tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el seno familiar y no denunciaron absolutamente. Bueno, terrible realmente. En este caso, la víctima de 13 años tiene ya 20 semanas de gestación. ¿Por qué quedaron detenidas las otras personas que no habrían sido responsables de este abuso en particular? porque sabían que la menor estaba embarazada, obviamente con 13 años, es una víctima de abuso, pero no dieron aviso a las autoridades. En ese sentido, la Fiscalía recuerda a la gente, cualquier persona que tenga conocimiento de un caso similar debe realizar la denuncia y comunicar a las autoridades. Bueno, y del abuelo depravado, pasamos a hablar de este depravado que está suelto en Yaguarón y se moviliza a bordo de una motocicleta. Observen este video de circuito cerrado que sirve de elemento para esta víctima que terminó siendo manoseada mientras caminaba por la calle de su barrio. La verdad que no nos deja de sorprender, incluso porque fuimos detrás de la información, más detalles referentes a lo acontecido y nos encontramos con que había sido, no era la única víctima de este motociclista que actúa de esta forma, sino que también hay otras más también, que incluso hace un mes ya realizaron su denuncia y hasta ahora no se hizo absolutamente nada. Hasta la información referente a su posible ubicación ya le dieron las víctimas a la gente de la Comisaría Jurisdiccional y la Fiscalía, pero hasta ahora no se hace absolutamente nada y este hombre sigue suelto haciendo de las suyas. Este es el caso más reciente. Fíjense cómo queda la víctima, completamente choqueada, sin reacción, no sabe qué hacer. Pongámonos en su lugar, ¿qué podría pasar posteriormente? Ir a pedir auxilio, porque tampoco le iba a poder alcanzar a este depravado que cometió este abuso en su contra. Por lo que ella se fue a hacer su denuncia y hasta ahora no tiene respuestas. Vamos a compartir con ustedes lo que decían sus familiares. Habló la madre de una de las víctimas y también la hermana referente a este caso. Papá, porque mi hija trabaja, tengo otros hijos que están estudiando y es muy peligroso. Yo pido más seguridad, más seguridad. Tengo turno noche que va al colegio y mi hija sí que trabaja y es muy peligroso todo lo que pasó, porque eso no se hace. Ah, tú sí te digo, yo monto dicho, porque de atrás él actúa. No hay de frente, sino de atrás. Traición. Se ve muy bien en el video cómo él actúa. Es el único caso, hay varios ya. Ya, varios hay. Es muy peligroso y no solamente por mi hija pido seguridad, sino por todos pido seguridad, porque no es la única víctima. Y hay que tratar de ver cómo hacer esto, tratar de agarrarle al muchacho, porque necesitamos esa seguridad acá en Lleguarón. No solo en Lleguarón, por todos lados hoy con la inseguridad. Incluso doña Cintia, en este momento, a una de las víctimas ya le amenazó. Sí, a una de las víctimas. Sí, así mismo es. Y eso no se hace. Mi hija, por ejemplo, es una chica muy trabajadora, estudiosa, como segura las otras víctimas también, ¿verdad? Pero yo pido seguridad. Por atrás le salió el muchacho y le asustó a ella. Solamente le tocó todito y después corrió. Y eso fue lo que le pasó. Pero ella por miedo no denunció. ¿Ustedes le conocen a la persona? Sí, ya le conocemos ya. Y íbamos a bajar para amenazarle, pero teníamos más miedo todavía. ¿Es un conocido anda en algo raro? Y nosotros decimos que no está bien, sino es que vente ajo. Supuestamente que vente ajo. Eso es lo que podemos... ¿Y recorrer por acá? Sí, por acá. Y acá pasan... Acá pasan los estudiantes y que nosotros por miedo por los estudiantes también. Ella es mi hermana, la que fue manoseada. Ella por miedo, lo que no quiere hablar. Y acá aprovecha que salen los estudiantes para poder atacar. Sí, y eso. Y de por atrás le atacan. La siguiente historia tiene presuntamente un ropaje ilegal. En tres procedimientos en Villaliza decomisaron fardos y fardos de ropas ingresados presuntamente de contrabando. En la ciudad de Villaliza fue allanado este depósito donde fueron encontrados cientos y cientos de fardos, de tela, también prendas de vestir que fueron ingresadas al país presumiblemente de contrabando. El valor de lo incautado supera ampliamente el millón de dólares. Aparentemente serían prendas, artículos de vestir, accesorios que han ingresado de manera irregular considerando el decreto presidencial 8075 del 11 de enero del 2020. ¿Cuántas prendas, cuántos fardos aproximadamente? Se está procediendo al conteo de cada fardo a los efectos de la remisión al depósito jical que va a ser el destino final de estos productos. El decreto que te mencioné el 7085 introduce estos productos dentro de la nomenclatura como productos de importación prohibidos justamente por el por todo lo que implica para el medio ambiente y también vamos a acotejar si eventualmente existen productos marcarios también en violación a las leyes marcarias. El trabajo de inteligencia se hizo ya hace un buen tiempo con la fiscalía estamos haciendo un trabajo hace 20 días aproximadamente se hizo compra simulada también en su momento para poder cotejar de que efectivamente había productos de ingreso ilegal en estos depósitos. El valor aquí del incautado menciona la fiscal superaría el millón de dólares. Muchísimo más mucho más por la cantidad de mercadería que hay en depósitos. Ahora mismo es incalculable por el tema de que no estamos pudiendo contabilizar la cantidad de fardos se hizo seguimiento vía redes sociales porque esto se comercializa vía redes sociales se ofrecen desde 2 y medio hasta inclusive 5 millones por fardo dependiendo de la calidad. El primer depósito allanado que fue encontrado es la misma cantidad o sea que inclusive más fardos de prenda de vestir usada también. Este es otro de los depósitos que fueron allanados por la fiscalía y la gente del COIA aquí también fueron encontrados varios artículos presumiblemente de contrabando y hasta ahora no están pudiendo presentar los documentos todo lo incautado será trasladado hasta la base del COIA Bueno, momento de hablar del conflicto universitario porque fíjense lo que pasaba esta tarde en el campus de la UNA los estudiantes echaron del campus al viceministro o al ministro de educación compartimos este momento esos decanos que hagan lo que quieran que intenten asegurar únicamente el arancel cero siendo que nosotros acá como estudiantes no estamos luchando únicamente por eso la lucha estudiantil no es solo de la UNA o del arancel cero eso tiene que quedar claro compañeros es del pueblo paraguayo investigación tenemos FASEN que tiene rubro de investigación tenemos agraria que tiene rubro de investigación hay miles de cosas tenemos niños que están involucrados en esto niños que pueden ser sus hijos tenemos la ley de trasplante pacientes con cáncer gente que está llorando frente al ministerio para que se les dé una caja de medicamentos eso está pasando por favor ya se pueden retirar por favor que decidan ya se pueden retirar no hace falta representante no hace falta por favor desde el equipo de vocería comunicación y seguridad les pedimos por favor atentamente que se retiren porque esta no es la forma que ustedes aboren esto sin comunicarse sin avisar y por sobre todo atropellando una valla de seguridad nuestra para querer ingresar a hablar con quien sea del estudiantado les pedimos que se retiren por favor bueno esto ocurría en horas de la siesta así están los ánimos actualmente en la una los estudiantes que están a la cabeza de esta protesta dicen no sentirse para nada representados con los que estuvieron reunidos con el gabinete del presidente de la república no se llegó a ningún acuerdo desconocemos a los que se reunieron con las autoridades en Murillo y Charoga y la protesta y el paro continúan por el momento de hecho que enseguida vamos a ver cómo se encuentra el ambiente en la asamblea vamos a ver las imágenes de los estudiantes de la une que estuvieron llegando a nuestra capital durante la jornada hoy esto pasaba anoche pero ya el siguiente video nos va a mostrar justamente el momento en que llegaban a Asunción estamos viendo la zona del congreso topada por al menos un centenar de estudiantes que decidieron traer la protesta desde el este del país hasta Asunción y es que ellos también van a ser afectados por el tema del arancel cero según consideran por eso es que llegaron hasta nuestro país y reiteran esto de que no se sienten representados y que por sobre todo los fondos no están garantizados para decal no están garantizados los recursos para investigación se le quitó el presupuesto al fondo de salud nuestra salud está cada vez peor todas estas cuestiones se quedaron sin financiación con la promulgación de la ley hambre cero nosotros queremos que obviamente todos los estudiantes del país pero trabajemos bien en una política pública sostenible nosotros queremos la garantía la transparencia del manejo de los fondos del arancel cero y queremos también una reglamentación que nos prometa que nosotros vamos a continuar con el arancel cero tenemos cierta cierta pena cierto dolor por los compañeros que poseen el arancel cero que van a tener que dejar la facultad van a tener que dejar de estudiar para poder trabajar porque no van a poder mantener y cuál es la situación exactamente en este momento en el campus estar a celia en el lugar y nos cuenta los detalles ahora contigo bueno mercedes vemos con bastante calma el ambiente aquí en una de las barricadas instaladas por los estudiantes a metros nada más de lo que sería el rectorado en donde se está realizando el segundo día ya de asamblea vamos a mostrar un poquito cómo es la situación actual de esta barricada que es el punto en donde nos permiten ingresar a nosotros los medios de prensa entrando ahí por la zona Mariscal López hasta ubicarnos en este punto vemos los jóvenes que piden el carnet también de identidad y de estudiantes a otros que desean ingresar para poder participar nosotros nos acercamos conversamos con ellos los mismos mencionan que al culminar la asamblea capaz ya los voceros podrían dar algún comunicado ayer no dieron ningún comunicado de hecho que así en prensa ni a medios sino que lo hicieron a través de sus redes sociales y justamente vemos verdad cómo se preparan y se ubican aquí quienes pasan la noche y se turnan también para poder permanecer acá en estado total de vigilia reiteramos bastante calmada la situación aún no ha culminado la asamblea que inició a eso de las 18 horas y bueno vemos también que la lluvia que cayó hace unos instantes lastimosamente ya ha borrado un poquito los carteles que estaban pegados acá por todos por todas estas terciadas y carpas que utilizaron verdad para formar esta barricada y vemos que un ambiente calmo por el momento mucho bullicio en el punto en donde se está realizando el encuentro del segundo día de esta asamblea y hasta el momento entonces esperemos de que esto se mantenga así puedan llegar también ellos a un consenso para poder comunicar cuáles son los puntos que están decidiendo o analizando en el orden del día de las asambleas y menciono que tienen un orden del día con algunos puntos porque es también el detalle que nos brindaron ya el día de ayer en cuanto a la organización que toman para poder realizar este encuentro ya después de las horas en el que se encontraba aquí el ministro y el titular Mora también vemos que están calmados están también aguardando un poquito que culmine la asamblea siempre en estado de vigilia total y otros que escuchan lo que ocurre metros de aquí a través también de los sistemas de comunicación que tienen los mismos así que vamos a esperar a que pueda culminar esta asamblea a ver si es que viene algún vocero y que información nos brindan más de eso Mercedes nos toca también aguardar aquí vamos al pendiente entonces Araceli desde ese punto y vamos a seguir analizando esta situación porque de hecho todos hablan de este tema los parlamentarios inclusive el propio presidente de la república Juan y justamente acerca de lo que decís Mercedes este diputado salió varios miembros de la oposición de hecho salieron junto a los manifestantes ahí en las emigraciones del congreso ¿qué decía Raúl Benítez? sabemos que muchas veces uno tiene impotencia porque bueno es injusta muchas veces cuando uno le quiere calificar de cualquier cosa a los estudiantes pero yo le animo a seguir a resistir y plantarle cara a todos los sectores políticos plantarle cara a todos los sectores políticos porque ustedes tienen algo que muchas veces se pierden en ese país que es esa independencia tan necesaria para solucionar los problemas el problema del avancer cero se puede solucionar si todos los sectores nos sentamos colaboramos y construimos la solución esa es la única realidad y ese es el único camino mientras sigamos por un camino de soberbia mientras sigamos por un camino de agresión como hacen algunos tal vez esto se va a complicar y va a empeorar bueno a esto agregamos otros puntos de esta manifestación ¿qué pasa en el departamento de San Pedro específicamente distrito de Choré esta multitudinaria manifestación en donde los alumnos empezaron a manifestarse ellos se suman al pedido de la UNA de la UNI y de otras universidades nacionales acerca del arancel cero ¡el arancel cero! ¡no se toca! ¡viva! ¡viva los estudiantes! ¡viva! ¡viva todos los paraguayos! bueno ahí estamos viendo el momento en que cerraban un importante tramo de la ruta 3 justamente en las generaciones de esta ciudad ¿qué decían los líderes? estamos en esta marcha tan importante para la derogación de esa ley que tantos privilegios y tantos nuestros derechos va a estar arrasando piden que se respete la ley anterior que crea el arancel cero así mismo nosotros como estudiantes habíamos llevado una investigación previa acerca de cómo va esta ley de lo que viene de lo que da y lo que quita y con la aprobación de la ley hambre cero nosotros encontramos más fallas que beneficios a nuestro favor como nosotros los estudiantes y la verdad que nosotros estamos muy cansados ya de de esta incertidumbre como dijo la compañera nosotros no tenemos una fuente segura que nos pueda avalar no tenemos nada que nos pueda decir que estamos bien nosotros no estamos bien nosotros estamos manifestando nos estamos moviendo estamos moviéndonos por nuestros derechos bueno estamos en el departamento de San Pedro ustedes recuerdan ayer el gobierno hacía un anuncio de que se llegaba a un acuerdo con los estudiantes hoy gran parte de ellos desmintieron esta versión ¿qué dice el presidente Santiago Peña acerca de esto? dijo no sé si se llegó a un acuerdo lo concreto es que el diálogo está avanzando hay diferentes intereses obviamente estamos encontrando algunos sectores que lo que están repitiendo insistentemente es que se derogue la ley hambre cero cuando justamente la ley hambre cero es la que establece en un artículo a pedido de los asambleístas la inclusión de un artículo que asegure la fuente de financiamiento para darle sostenibilidad a este programa el programa anterior o la fuente de financiamiento anterior era totalmente sin seguridad dependía de la venta de energía era por un tiempo transitorio así que creemos que la situación en la que está hoy la ley con el proyecto de hambre cero que ya es una linda realidad para muchos niños en la República del Paraguay y para muchos productores porque esto también va a generar un enorme dinamismo económico en todo el Paraguay principalmente en los distritos de mayor incidencia de la pobreza esto creo que es una herramienta muy importante y también asegura la fuente de financiamiento para mantener el arancel cero y bueno nosotros estamos a disposición para continuar el trabajo yo entiendo que ellos van a tener una reunión el día jueves y finalmente pero no es que estamos sin diálogo estamos con un diálogo fluido nosotros hemos aceptado la propuesta de ellos y bueno estamos en el proceso ya de formalizar ese pedido bueno y este tema todavía está en desarrollo estamos muy pendientes a lo que decía hoy la asamblea de estudiantes y enseguida les contamos lo que dijeron hoy los congresistas que no se guardaron ningún tipo de objetivos para hablar acerca de este tema bueno y atención señores porque están actuando en banda los delincuentes principalmente en zona de Itá por lo que se observan estos videos un joven resultó ser víctima del robo de sus dos motocicletas en este caso no estamos hablando de un asalto porque últimamente la modalidad consistía en salir justamente en grupos a bordo de motocicletas y acorralar a sus víctimas en pleno camino acá fíjense cómo fue un grupo de varias personas distribuidas en distintas motocicletas estaban en la búsqueda de otro biciclo quién sabe hasta posiblemente en medio de este grupo ya habían motocicletas robadas en medio de sus recorridos habrán alzado con unas cuantas y acá ingresan al patio de una vivienda o sea que por lo que se puede percibir salían a hacer sus recorridos verificar los patios y así individualizar algunos que otros puntos donde se puede ingresar para poder alzarse con motocicletas de preferencia y así lo hicieron en esta vivienda ubicada en Huguayano de la localidad de Ita forzaron el portón principal rompieron el candado allí ingresaron y se alzaron con dos motocicletas tenemos otros ángulos también de las grabaciones de circuito cerrado que permiten ver las características al menos de estos delincuentes que salen en ciertos horarios noche madrugada donde hay poca movilización de gente poco tránsito y finalmente les sirve a ellos un ambiente propicio para poder ingresar a las viviendas y alzarse en este caso con vehículos nada más y nada menos dos motocicletas un gran perjuicio para la gente que utiliza esto como su elemento de trabajo ahí está el momento exacto en que rompen el candado lo hacen con una herramienta todos con cascos protectores ante la posibilidad de que precisamente existan cámaras que puedan registrarlos y de esta forma ingresan y se alzan con los biciclos ya mencionados y hay fotografías también de las motocicletas que fueron robadas motocicletas en cuestión vamos a pasar son estas quien sabe ya a estas alturas estarán desarmadas porque en su mayoría según las investigaciones van a parar a los talleres mecánicos donde se desarman y utilizan los motorepuestos robados precisamente para poder comercializarlos nuevamente paraguay es uno de los países en el mundo uno de los países más productores más de mayor producción de marihuana y vamos a ver imágenes el momento en que nuevamente agentes de la senada en la zona fronteriza realizan este sobrevuelo para la detección y posterior destrucción de plantaciones de marihuana paraguay el mayor productor uno de los mayores productores generadores de marihuana ahí vemos agentes de la senada cortando estas plantas para su posterior destrucción destrucción mientras esto ocurría en la zona fronteriza en el amambá y en el departamento de canindeyú en colón independencia departamento del guaira una comitiva fiscal policial allanó la vivienda de una mujer de nacionalidad suiza y saben para qué para incautarle dos plantines de marihuana además de marihuana seca que se encontraban en dos recipientes además de disponerse obviamente de la detención de esta mujer de 61 años que según dijeron utiliza esta hierba utiliza la marihuana con fines medicinales incluso los intervinientes personal antinarcótico junto con personal de la comisaría jurisdiccional y el fiscal erico avalos publicaron la fotografía de esta mujer como si fuese el gran operativo de lucha contra el microtáfico esto no significa que se esté justificando la tenencia de dos plantines de marihuana porque la norma prohíbe esta mujer de 61 años ahora está presa y el fiscal erico avalos solicitó incluso su prisión preventiva que se lo envíe a prisión a esta señora de 61 años haciendo una comparación es un caso bastante similar también cuando gente que entra a robar en supermercados o tiendas de conveniencia un kilo de carne un kilo de chorizo o un pedazo de pan también se lo envía a prisión mientras tanto hoy en el senado escuchen esto se planteó la necesidad de legalizar el cultivo de la marihuana ya sea para el uso personal o recreativo para el uso medicinal o el industrial el liberal líder amarilla defendió el proyecto alegando que puede inyectar millones de dólares a la economía nacional y convertirse en la industria más rentable del país en paraguay en paraguay no se sabe a ciencia cierta pero es claro que el paraguay es el mayor productor de marihuana ilegal de sudamérica presidente el mayor productor de marihuana ilegal de sudamérica y cuarto mayor productor a nivel mundial después de marruecos de méxico y de afganistán y andeo ya con tenis producto estrella presidente cuarto a nivel mundial y primero a nivel de sudamérica entonces lo que yo me pregunto presidente y le digo al presidente de la república y a todos nosotros que estamos acá no es momento de reglamentar esto no es momento de convertirlo en la industria más rentable del paraguay que está plátano y a ver presidente nada es gober o reír lo que se habla presidente cuando este sistema niandés ya está tratada con mucha seriedad porque puede cambiar la economía del paraguay niandés o la niandés presupuesto general de gasto de la nación 17 mil 17 mil millones de dólares bueno intervención de líder amarilla en la cámara de senadores ahora de vuelta contactamos con alexia aveiro se hizo la aprehensión de cuatro sujetos se cree que son de nacionalidad colombiana dentro de lo que estamos llevando documentaciones encontramos varios pasaportes pero de personas que son de nacionalidad boliviana producto de que era ese dinero que encontraron falsificado como funcionaba este mecanismo si nosotros o sea hoy se incautó a través del trabajo de inteligencia de la gente del departamento de investigaciones verá una bolsa lleno de supuestas supuestos dólares de hecho que estos son dinero falsificado y ni siquiera tampoco se tomaron el o sea el tiempo de imprimir todas las porque algunos lo de arriba verá los los fajos están divididos en 10 mil dólares pero arriba tenían dinero verá impresos pero ya dentro de eso estaban ya solamente eran papeles ese dato que usted arroja es clave doctora porque estaríamos ante falsificadores y además estafadores sí así mismo es porque tenemos una denuncia ante la unidad 4 de la ciudad de San Lorenzo y en base a eso se hizo el procedimiento del allanamiento de este local entiendo que ofrecían negocios inmobiliarios para recibir sumas millonarias y promesas de quintuplicar eso en ganancias pero las víctimas en realidad eran estafadas sí así es estas personas son personas trabajadoras verdad lo que son nuestras víctimas hoy en día son tres personas que tenemos la denuncia que fueron realizadas ante el ministerio público como le manifesté de la ciudad de San Lorenzo y ellos ofrecían ellos se contactaban o sea veían estas páginas que estaban publicadas en facebook y a través de ellos o sea contactaban con las personas con nuestras víctimas y estas personas de ahí recababan las informaciones todo eso que les ofrecían construcción la construcción sí construcción verdad eso es inmobiliaria inversión y la plata invertida supuestamente era la de vuelta sí ellos decían verdad que genera una cierta cantidad se invierte un dinero y eso genera una ganancia era el modus operandi pero no sabemos si son las únicas personas que están realmente actuando o hay otros que están también vinculados a este y posteriormente la ganancia era la falsificada así mismo así le entregaban a estas personas el lastimosamiento además de la caja fuerte con los billetes encuentran alguna evidencia relevante y llevamos varios pasaportes realmente eso es lo que llama la atención porque son pasaportes de otras personas verdad que en este momento yo no le voy a otorgar los datos todavía porque vemos que son también evidencia del ministerio público que podrían arrojar verdad otros datos a futuro el voto aproximado del perjuicio económico a las víctimas y ellos tienen una denuncia ante el ministerio público son de 300 300 350 millones de guaraníes creemos entonces que son colombianos pero la documentación indica que supuestamente son de nacionalidad boliviana tenemos eso es lo que le digo tenemos documentos en relación a personas de nacionalidad boliviana pero hoy en día están aprendidos según nuestro sistema verdad que estamos coordinando con otras instituciones para los datos son de nacionalidad colombiana la que tenemos hoy en día ¿el apoyo ya fue consultado? ingresaron y lo que tenemos esta persona es por el aeropuerto por el aeropuerto es más legal sí, sí, sí ellos entran con documentos legales ¿el apoyo ya comunicó algo? y eso justamente estamos realmente intercambiamos algunos datos y que a fin de que podamos realmente llegar a la cuestión de la verdad y poder también creo que en el transcurso de mañana verdad expulsarle a esta persona a estas personas que por lo menos tenemos aprendido hoy en día en carácter de detenidos ya verdad expulsarle del país otro dato clave entonces usted pediría la expulsión no habla de una imputación para un proceso en nuestro país yo no tengo suficientes elementos para que le pueda vincular a esta persona solicitaría la expulsión pero si el ministerio público cuenta con suficientes elementos verdad para las próximas horas sí estaría una ¿la imputación podríamos tener en el caso? y eso justamente en el departamento que allanamos no tenemos ninguna no encontramos nada en donde se podían haber hecho las impresiones y podrían estar actuando en otros lugares también le decía ¿de qué figuras de qué tipos penales podríamos hablar eventualmente si tuviésemos que hablar de una imputación eventual? y la estafa la estafa según la denuncia falsificación y podemos ver en las próximas horas podemos ver qué tipo de otras otras figuras y estamos en una etapa de investigativa ¿en qué circunstancias se pide la expulsión y de quiénes específicamente? y de estas personas que hoy en día están en carácter de detenidos pero tenemos otras personas también ¿verdad? que no le quiero dar los nombres pero sí son de nacionalidad boliviana le agradecemos doctora Elvia bueno la doctora Elvia Chávez acaba de cominar este procedimiento Alexis bueno señor decía la fiscal que probablemente mañana se lo expulsa a estos colombianos o bolivianos sea de la nacionalidad que fuese pero ¿cómo queda la gente que fue estafada unos 350 millones de guaraníes? fácil se lo expulsa se lo envía a sus países y ya está o sea algún castigo tendrían que recibir esta gente yo le insistí si es que no encuentran más yo le insistí en la pregunta yo le pregunté en qué carácter y por qué se vienen expulsados y si no encuentro más elementos en su contra y ahí es cuando también se le pregunta sobre si existe acá la impresora en donde estaban falsificando los dineros es decir inicialmente el ministerio público tiene aprendidos en instantes más podrían pasar ya a ser en carácter detenidos y posteriormente se daría la imputación por estafa dice o sea es una posibilidad que se abre de no encontrarse más elementos para una denuncia concreta yo creo a nivel que fue muy cauta nomás con respecto a ese punto la fiscal lo quiso ser cauta y habló de la expulsión yo particularmente no creo que se lo expulse teniendo en cuenta que hay personas que denuncian a estos presuntos estafadores que inclusive podíamos estar ante la falsificación de documentos porque se habla de nacionalidad boliviana además claro por supuesto porque aquí estamos hablando de estafa primeramente y después si es que se encuentra más elementos como dijiste la impresora o no sé algún tipo de elemento falsificación de billetes ¿verdad? no tengo ahora la denominación exacta del tipo penal para ese tipo de hechos pero así nomás no se le puede expulsar sería muy fácil entonces venir a Paraguay estafar a un montón de gente después te expulsan y te vas a tu país tranquilamente claro pero ojo Herníbal primero el mecanismo el sistema de estafa como siempre aparece nuevamente el Facebook ofrecen la construcción una inversión ellos ponen plata y después lo que se les daba era ya la plata falsificada como producto de la plata recaudada por la inversión perdón que lo diga muy coloquial tu chanillo y la ve la estafa si enorme enorme realmente bueno Alexis entonces esta gente va a la comisaría jurisdiccional y a esperar que determinación toma mañana investigación de delitos perfecto investigación de delitos van a ser llamados por ella a declarar en las próximas horas después ya veremos qué es lo que decide el juzgado porque ya va a solicitar evidentemente la prisión preventiva no los expulsa bueno perfecto gracias Alexis hasta luego abrazo de gol de Cerro hasta luego hacemos una pausa bueno seguimos informando en el noticiero de los paraguayos y hablemos en esta ocasión de este hombre que simuló ser víctima de un asalto pero fue descubierto por la policía al caer en contradicciones cuando él estaba desarrollando su jornada laboral él es cobrador de una empresa Hizo un recorrido sumó la suma de unos valga la redundancia 4.500.000 guaraníes 4.500.000 guaraníes aproximadamente y es allí donde él finalmente hace su recorrido y llama a la policía diciendo que supuestamente le asaltaron a lo que acuda una patrullera de la comisaría jurisdiccional para poder asistirlo allí le hacen algunas que otras preguntas hacia dónde fueron los asaltantes él les dice pero finalmente cae en contradicciones y termina confesando lo que realmente pasó él guardó esta millonaria suma en su media y estamos viendo justamente el video donde uno de los intervinientes sacaba esta suma ya mencionada de la media y posteriormente se le pregunta dónde está la motocicleta de la empresa porque finalmente se les provee también de un biciclo para poder hacer su recorrido y así también efectuar los cobros él dejó esto en una zona buscosa fue con la patrullera de la comisaría hasta el sitio donde abandonó la motocicleta porque él mencionó que también le robaron el biciclo de su trabajo así como su celular corporativo que en realidad lo dejó guardado en el baño y es lo que se veía justamente en otro video que fue grabado por la gente que intervino la gente de la policía la motocicleta en cuestión que se recuperó entonces estamos hablando de un empleado infiel que no pudo sostener su mentira por lo que terminó confesando lo que dice ella estaba justamente exponiendo la suma de la cual él se apoderó que pertenecía a la empresa a la cual presta servicios 4.500.000 guaraníes en total bueno esa frase de que siempre hay un ojo que te ve se aplica literalmente en la capital china en Beijing es que a donde uno fuera va a encontrar una cámara de seguridad que le está observando está grabando qué está haciendo caminamos las calles de Beijing y sentimos estar dentro de la casa de gran hermano miren enfrente domos caminamos hacia adelante y vamos a encontrarnos con más domos vereda de enfrente allá también hay cámaras que graban todo lo que pasa con los peatones esto es así todo Beijing es así los domos se repiten no de a uno de a tres de a cuatro ni siquiera en cada cuadra en cada esquina fíjense acá tenemos a media cuadra y allá tenemos adelante esta es una plaza una plaza seca vamos al próximo poste de luz y hay la misma cantidad o más todavía y vamos al otro y se lo mismo miren acá hay una pequeña central de cámaras de cercanía hay aproximadamente cincuenta cámaras más o menos y hay alguien que en este momento no está que debería estar sentado ahí mirando a ver si pasa algo de estos debe haber cientos o miles en Beijing fíjense esto es lo habitual en un poste de la vereda y acá vemos cuatro cámaras en la vereda de enfrente lo mismo fíjense seguridad 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 aquí está la embajada de colonia otro domo ahora vemos la esquina y fíjense también lo mismo son cámaras por todos lados por lo menos Beijing toda Beijing está así miren allá también hay un domo bueno viviendo dentro de la casa de gran hermano volvemos aquí al plano local porque Amos del Fuego es la propuesta más sabrosa del SNT y ya tiene sus primeros clasificados la primera competencia de parrilleros del país ya comenzó y en su estreno 8 de los 26 concursantes participaron con el objetivo de acercarse más a ser los Amos del Fuego sin embargo el desafío de cocinar al aire libre no fue fácil el viento es insoportable y tengo que pensar rápido en algo se me enciende el fuego de una manera que no lo estoy pudiendo controlar y más con las exigencias del jurado nosotros somos parrilleros somos domadores somos controladores nosotros tenemos que controlar esa situación eso depende de nuestro trabajo y esta costra de sal que estuvimos sintiendo en la boca es un poco exagerada probamos una entrada fría estamos buscando esa cocción a algo que realmente llame la atención de afuera finalmente solo cuatro pasaron a la siguiente ronda y ellos son Nicolás Casabianca oriundo de Asunción especialista en vacío y ojo de bife creador del club del asado con seis años de experiencia en la parrilla creo que fue la entrada perfecta tamaño porción sabor Diego el religioso Picahuá representante del barrio Vista Alegre de Asunción especialista en costilla ancha dueño de el religioso asados con cuatro años de experiencia en el rubro muy rica la entrada el churrasquito era lo que esperábamos en la entrada Erick Benítez proveniente del barrio Santa Teresa de Asunción especialista en costilla ancha dedicado al rubro de eventos con 15 años de trayectoria en la parrilla la costilla también me gustó la cocción me gustó la textura me gustó y Alan Fretes oriundo de San Ignacio Misiones especialista en costilla ancha entera y vacío creador de Don Alan chorizo misionero con 12 años de trayectoria parrillera pero desde el momento en que empezamos a salir de la zona de confort y empezamos a buscar algo más ya tienes un punto positivo en el próximo capítulo se esperan más sorpresas otro grupo de 8 participantes con nuevos desafíos en la única competencia de asaderos del país por eso no te pierdas Amos del Fuego todos los domingos a las 20.30 horas por las pantallas del SNT momento de hablarles de este operativo ejecutado por la fiscalía en pleno mercado central de abasto una entrega vigilada esto después de denuncias acerca de pedidos de coima desde de parte de algunos funcionarios del Senave para otorgar a importadores comerciantes de tomate el famoso certificado de importación conocido como el AFIDI durante esta entrega vigilada se pudo detener a un gestor luego de este operativo luego de estas imágenes van a ver el momento en que se produce una persecución breve por cierta y después después ya se produce también la detención de esta persona de un gestor luego van hasta las oficinas del Senave donde la comitiva pudo hacerse de una CPU de una computadora donde creen que podría haber mucha información acerca de quienes pudieron haber estado manipulando de manera irregular esos certificados de importación y finalmente después de todo esto después de esta detención aquí en pleno estacionamiento del mercado de abasto y luego en las oficinas del Senave fueron hasta Lambaré para que irían hasta Lambaré para allanar la casa de quien fuera intendente de esta ciudad Roberto Cárdenas quien tiene encima una condena de 8 años de prisión por lesión de confianza pero sigue bajo arresto domiciliario vamos a escuchar lo que decía el fiscal interviniente Néstor Coronel este gestor trabajaba directamente con el ex intendente de Lambaré y este a su vez con un funcionario del Senave según la información que teníamos este gestor estaría trabajando con un funcionario público del Senave esa era la primera la primera hipótesis pero posteriormente esto se desvirtúa y lo que pudimos encontrar es que no trabajaba con un funcionario público sino más bien le solicitaba a otra persona y nos dijo el nombre del señor Roberto Cárdenas quien era el encargado de nuevamente gestionarle a él ese permiso que era para el importador ante el Senave o sea en concreto son varias personas las que fungen o actúan de gestor intermediario y demás pero nunca de buenas a primeras directamente por un funcionario público el tipo penal es cohecho pasivo lo que se está investigando cohecho pasivo sí es lo que estamos investigando ahora ¿Cárdenas qué llegó a decirle? bueno entre las cosas que comentaba si es cierto me habló me dio unos nombres pero eso es lo que también vamos a investigar y vamos a ver yo considero que el teléfono en este caso particular de él es de alguna manera importante porque dentro de eso podemos tener mucha información que nos pueda indicar efectivamente esto que le comentó así entre líneas realmente se dio en la verdad ¿Nombres de funcionarios? sí fundamental será el contenido entonces del teléfono celular del ex intendente las mareño Roberto Cárdenas ahí probablemente en ese teléfono aparecerían los nombres de los funcionarios involucrados en estos supuestos pedidos de coima a importadores de productos fruti hortícolas conversamos también con la presidenta de la asociación de importadores de estos productos quien lamentaba que recién ahora se esté actuando ya que este tipo de denuncias de presunto pedido de coima se arrastra desde diciembre pasado realmente nosotros iniciamos nuestra denuncia por los conductos como en aquel diciembre me dijo el presidente porque realmente él estuvo enterado desde el mes de diciembre cuando se emitieron las afijas de cebolla yo ya le había dicho por whatsapp de quien era la persona a quien supuestamente le acusaban de recibir dinero verdad que era de su gabinete pero después cuando se hizo él me respondió y me dijo hacer por los conductos correspondientes verdad minimizando la denuncia y él me extraña nomás que ahora sacan comunicado por aquí por allá de que cuando él supo se puso a disposición es mentira tengo las conversaciones que por cierto presidente ya me dijeron que ya no me quiere responder el whatsapp porque saco screen de las conversaciones yo creo que nada debe nada teme y él como autoridad tiene que responder a nosotros los importadores verdad yo cierto no le represento a todo el montón de importadores pero si a la gran mayoría de los más grandes importadores y él en diciembre eso quiero volver a recalcar que en diciembre él estaba en conocimiento de estos actos de corrupción que hay en el Senave recién cuando nosotros hicimos la denuncia ante el ministerio público en febrero él también ahí se va a hacer la denuncia verdad y hoy también he visto de que hizo un comunicado diciendo de que hoy ellos entregaron el CPU que esto que lo otro y es mentira mentira mundial hoy se hizo la entrega de esos equipos porque se hizo un allanamiento con orden fiscal en el Senave o sea quiere mentir a la ciudadanía acá hay una verdad y es una triste verdad que el consumidor el que está pagando el precio del tomate del tomate o sea de la cebolla de la lechuga en los precios y después dicen los intermediarios son los que se quedan con la ganancia dice verdad y nos explican esa parte de ese gasto extra que estamos teniendo como importadores verdad a causa de las coimas que hay que pagar entonces aumentan los precios del tomate y de los cotes y de todo producto frutí hortícola bueno decíamos hablábamos de Roberto Caraná es el intendente de la ambarea Alexia Aveiro estuvo frente a la casa que le fue allanada hoy al ex jefe comunal Alexis sí señor fue tan hostil el ambiente que se tuvo que pedir participación de los agentes de la comisaría 17 de San Isidro Lambare porque primeramente cuando llegábamos con el compañero Alejandro Centurión a tomar algunas imágenes fuimos recibidos por un familiar y una mujer que ofuscada nos reprendía el hecho de hacer las tomas este es el primer episodio con un poco de ambiente de lo que nos decía la mujer si mame si mame acá yo viene a crear problemas ya eso de 50 si mame si mame acá acaba de perseguirle a toda la impuesta a ver si te vas si te animas a los trabajadores sí ¿verdad? vos me estás me estás vas a ver el problema ¿qué problema? ¿cuál es el problema? ¿qué es? que tiene la vía pública ¿cuál es el problema? decímele decímele ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? si pues mira el tema ¿cuál es el problema? ya a ver aquí hay que hablar de una paga de algo quiero contarlo de educación de la vía pública lamentable el hecho y es lo que más me dolió Aníbal menores de edad lanzando todo tipo de improperios no sé si son hijos sobrinos nietos o familiares de gente que trabaja en la ostentosa casa de Roberto Cárdenas pero ese fue el comportamiento a lo largo de nuestra cobertura nos dimos una ducha rápida a manguerazos hasta que vino la policía pudimos acercarnos más y finalmente hacer las tomas de la casa en donde se produjo el allanamiento rápidamente para ir cerrando lesión de confianza condena de 8 años lesión de confianza por el tema este del colegio de la mare derrumbe que derivó en alumnos heridos 4 años sentencia de diciembre del año 2023 usurpación de funciones condena de 2 años firme y la cumple de su domicilio como pudimos notar y el tema royalties 845 7700 millones condena pendiente algunas de las tantas causas y ahora evidentemente se le suma esta investigación por agilizar documentaciones como la fin si señor por intermediar supuestamente el cobro de coimas a funcionarios del senado gracias Alexis hasta mañana estamos más temprano en el noticiero de los paraguayos que no hubo acuerdo en el tema arancel cero entre los estudiantes y los representantes del ejecutivo todo lo contrario hay cada vez más distancia diferencia y críticas hacia la postura del oficialismo respecto a hambre cero los jóvenes piden directamente la derogación hoy hubo varias reuniones en el congreso nacional principalmente con un grupo de jóvenes de la universidad nacional del este participaron senadores que después no se ahorraron comentarios respecto no solamente al ejecutivo también se dirigieron hacia la figura del ministro de economía carlos fernández valdovinos quien no participó de estas reuniones solamente envió a su viceministro de administración y finanzas bastante cuestionado el titular de economía porque había dicho en medios radiales ayer específicamente que la gente que no entiende el impacto positivo de la macroeconomía en el bolsillo de la ciudadanía parecen estudiantes de la una que dijeron esperanza martínez y yolanda paredes escuchen es que el ejecutivo quiere centrarse solo en el arancel seis cero porque es veinte millones de dólares y lo que ellos le robaron a los otros programas son ciento cincuenta millones de dólares entonces lo que tienen que dejar es de mentirle a la gente no hay la plata no hay la plata hicieron un programa hambre cero desfinanciado y para poder financiar sacan de otro lado oye pilla pa y no quieren reconocer ese es el problema tanto hablaban de la estabilidad de la macroeconomía siendo que no hay comida en la mesa de los paraguayos en un país donde no hay trabajo para los paraguayos entonces ministro de economía usted es un desubicado según él no apreciamos o no queremos apreciar el efecto que tiene la macroeconomía en el bolsillo pareciera que somos estudiantes de la una usted pico ministro de economía piensa que los estudiantes no solamente de la una de las universidades públicas son unos pelotudos son personas que no entienden y no saben no saben diferenciar una turbina de una licuadora como bien había dicho una senadora anteriormente no señores el estudiante de una universidad nacional en paraguay es el mejor preparado los estudiantes en estas reuniones mantenidas hoy en el congreso dijeron que no quieren tener que elegir entre hambre o ignorancia sin embargo hay alguien que si los trató de ignorantes en un término bastante coloquial se refería de esta manera al diputado Yamiles Gai no solamente sobre los universitarios también sobre todas aquellas personas que están pidiendo un reaseguro a la ley de Arancel Cero escuchan como los trataba de Acané la gente que no quiere entender no quiere ver es muy difícil debatir lastimosamente y están también los que en el idioma coloquial y paraguayito el Acané ahí también los Acané hay casos luego que entiendan porque ahí está el cacao y serán financiados con fuentes de financiamiento 10 recursos del tesoro dichos recursos serán de carácter blindado y no podrán ser disminuidos ni reprogramados que es ley máfrica que quieren hacer tantas cosas tenemos para decir acá para hablar y para llevar adelante proyectos que tenemos que nuevamente pisar el palito y distraernos en estos temas que no corresponden los mentirosos son ustedes señores derogar la ley hambrecero así como piden los universitarios no está en la discusión dijo Silvio Velar el presidente del congreso si tratar varios proyectos que se están poniendo sobre la mesa mañana por ejemplo hay una audiencia pública sobre todas aquellas iniciativas parlamentarias que lo que buscan es ese reaseguro esa garantía para el arancel cero y que busca que tengan los fondos suficientes para los siguientes días Silvio Velar el presidente del congreso hizo un mea culpa eso sí de que faltaba más debate pero cuando fue cuestionado sobre aquella promesa de que se debía debatir más sobre hambre cero decía lo siguiente la derogación yo creo que es un proceso que se descarta quizás el error haya sido no abrir más el debate en ese momento pero de todas maneras hoy seguimos nosotros conversando con todos tendríamos que darnos más tiempo para debatir con mayor espacio de tiempo ¿cuál es la garantía si siempre incumple su palabra presidente? lo denunciaba Esperanza Martínez en ese momento que se aprobaba este proyecto dijo que yo incumplí acordaron en la mesa directiva dijo ¿qué prometió en esa directiva que van a debatir? ¿quién va a llegar a hacer el papel de maricón y tenga que delatarle a fulano o mengano? no, no, no pero es el movimiento el que incumple el senador es el movimiento que promete y lo incumple el quincho hizo ahí se olvida de todo el proceso el debate ya a Nina la neña orden del quincho hay pues decisiones que lo tomamos nosotros a Nina te la oreca antes no hay decisiones que tomamos acá nosotros de manera espontánea y a veces le metemos un me callo bueno hablemos a continuación de la situación de la realidad de las familias de Ñembucú de ciertas comunidades que fueron afectadas a causa del intenso temporal que se vivió horas atrás observen cómo exactamente fue la caída de agua que terminó generando por cierto inundación en algunos puntos afectó también plantaciones producción agrícola ganadera una situación crítica que está viviendo principalmente la gente de las comunidades como ser por ejemplo Huazucuá Pasotipú Potrero Pirú entre otras comunidades más también algunas de estas personas hablaron con nosotros y expusieron sus realidades que es que la gente toque de la reducción que es importante se ve que se ve a ver la gente Está dando duro y hacer cosas. Entonces el primer hijo me cuide. Él se defiende a la espalda de las espalas. Entonces pegamos, a veces se empujó. Pero los otros no tienen. De estos que tenemos, todas las espaldas. Porque en las espaldas de丈夫 puedes ayudar a la espalda. En estas espalda de la espalda, puedes ir a la espalda de las espalda, y puedes empezar a darle un ajo. Para ello, el primer hijo se empujó a la espalda de las espalda de las espalda de los espalda. Otra mega intervención en este caso contra granjas ilegales de criptominería. Esto ocurría en el departamento de Canindellú. Fíjense este complejo que fue descubierto en la zona de Saltos del Guairá. Autoridades intervinieron en esta granja clandestina dedicada a la criptominería, la cual estaba conectada directamente a la red de media tensión. Durante esta intervención se descubrieron cuatro transformadores en funcionamiento con una potencia total instalada de 7000 KVA. Estos transformadores daban energía eléctrica a 833 procesadores de criptoactivos que estaban conectados de manera irregular. ¿Qué decía el gerente de distribución de la ANDE? Calificó a estas organizaciones como la mafia que roba energía y perjudica seriamente a la ANDE y por extensión a la población en general. Además, no se descarta la posibilidad de que funcionarios o exfuncionarios de la ANDE estén involucrados en esta operación clandestina. Y precisamente hoy se daba un debate muy importante en el Congreso acerca de un proyecto de ley que pretende regular el funcionamiento de este tipo de establecimientos. Al respecto, hay un plazo de 30 días para volver a estudiar este proyecto de ley. Pero mientras tanto, decía el proponente, el senador Colin Zorroca, que se debe regular esta actividad porque es un gran negocio que debe ir a favor de los paraguayos. Yo creo que no es un negocio, nomás la criptominería en el Paraguay, sino que es un gran negocio. Y un buen negocio. Pero ¿a qué apuntamos nosotros, presidente y colegas? A que este negocio tan grande y tan buen negocio sea para todos los paraguayos, no para un sector. O si no, nosotros tenemos que estar legislando para los grupos empresariales, económicos, y peor todavía, por un capital que ni siquiera sabemos. Bueno, el diputado Alejandro Aguilera señaló en la jornada que hay toda una mafia que tiene la complicidad de funcionarios corruptos tanto de la ANDE como de la Fiscalía. Por eso ya pidió informes a la Fiscalía General del Estado para saber de las denuncias que se presentaron por granjas clandestinas, cuántas se están investigando, cuántas arrojan a personas identificadas como responsables, y sobre todo cuántas investigaciones llegaron a su fin. Y es imposible que estén funcionando sin tener cobertura de funcionarios corruptos tanto de la ANDE como de la Fiscalía. Hay innumerables denuncias que se hicieron ante la Fiscalía con relación a estos hechos principalmente en el departamento de Alto Paraná y, según me están diciendo, no hay ningún tipo de avance. Entonces, quiero saber cuántas denuncias ingresaron al Ministerio Público con relación al tipo penal de sustracción de energía eléctrica que guarda en relación con la criptominería. Pero varias informaciones surgieron en el ámbito tribunalicio en el siguiente compacto. Devolución de fueros. Fiscalía analiza acciones. La Fiscalía General del Estado estudia los recursos a ser planteados para anular las cuestionadas resoluciones del Senado por las que se han restituido los fueros a tres legisladores procesados por la justicia y, de esa manera, se han paralizado las causas judiciales. Corre el plazo de nueve días hábiles que tiene la Fiscalía para promover alguna acción de inconstitucionalidad ante la Corte. Mientras las defensas ya han solicitado el archivamiento de las causas, entre tanto, otros sectores señalan que los senadores que devolvieron los fueros deben ser procesados por la justicia. Motín en San Pedro, condenas quedan firmes. La Sala Penal de la Corte dejó firme la sentencia condenatoria como derivación de los graves incidentes registrados en su momento en la cárcel regional de San Pedro. Episodio ocurrido en junio de 2019 que arrojó varios muertos, incluso por decapitación y numerosos heridos en la población de internos en medio de una fuerte disputa entre facciones criminales. Las condenas que quedan firmes afectan a Roger Delgado Molinas y a Junior Rolando Baez, mientras que con relación a Jorge David Centurión se extinguió el proceso por fallecimiento. La sentencia es ratificada de 25 años de cárcel más otros 10 años de medidas de seguridad. Juicio, caso Imedic, incidentes superados. Con el rechazo de varios incidentes procesales planteados por las defensas, avanza el juicio oral y público a directivos de la empresa Imedic que están acusados de haber introducido medicamentos e insumos de contrabando en plena pandemia de COVID-19. Los enjuiciados son Patricia Ferreira, presidenta de la firma, Nidia Godoy, también directiva de la empresa, y Néstor Ramírez, despachante de aduanas. 19 postulantes a la Defensoría General. En la medianoche de este martes se cerró el periodo de inscripción de candidatos a la Defensoría General ante el Consejo de la Magistratura. 19 doctores en Derecho formalizaron su postulación incluyendo a la actual defensora general María Lorena Segovia, quien aspira al recutú. Los aspirantes son profesionales en ejercicio de la profesión, otros funcionarios públicos y otros tantos ejerciendo cargos como defensores públicos. Vamos a ver un recorrido.